Hola Montero. Hola Sino Montero. Yo me llamo Clarita Skelly. Yo soy Micaela Borucion. Y nosotros estamos en tu periodo 6 y vamos a cantar una canción que se llama Cara de la Luna de Maná. Eso es para ti. Quien dice que no duele las huellas en la arena, tu huellas en la luna, la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena, el espacio de la mañana y grito toda la noche. Y yo sé que tal vez, tú nunca escuchas mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez, sigo usando así, robándote en mi inspiración. Mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna, mientras sigas escuchando tu voz entre las olas y entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, y me hable de mí. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, y me hable 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 de ti. Y yo sé que tal vez, tú nunca escuchas mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez, yo sigo usando así, robándote en mi inspiración. Mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna, mientras sigas escuchando tu voz entre las olas y entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, y me hable de ti, y me hable de ti. Yo seguiré buscando, o seguiré escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción, a mí. Mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna, mientras sigas escuchando tu voz entre las olas y entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, y me hable de ti, y me hable de ti. Mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna, mientras sigas escuchando tu voz entre las olas y entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti Me hable de ti Me hable de ti, de ti, de ti ¿Eres tú, Montero? De ti, de ti ¡Adiós!